Un objetivo, saber que cada uno de ellos que está en el suelo malvinense saben que lo estamos recordando cada 2 de abril y ojalá que sea todos los días. Gracias, veteranos, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Antes de verte. Antes de verte. Hay chocolate y esperan un poquito más que a las cataratas. Muchas gracias. Un nuevo 2 de abril y con el contexto nacional, ¿cómo se toma este año? No, nosotros, si vos me preguntás cuál tiene una política, lo que pasa, mira, nosotros siempre decimos que estamos atrás de una sola bandera que es la celeste y blanca en Malvinas. Si bien cada uno tiene su pensamiento, su ideología política, pero cuando estamos así, vamos todos por la misma que es la bandera nuestra, la argentina. Está difícil la situación como está en todos lados. Pero bueno, acá estamos como siempre, todos los años, como yo decía recién, nosotros vivimos en Malvinas todos los días porque vivimos de esto. Entonces, este, sabemos que se aproxima de esta fecha y nos invitan a distintos lugares. Nosotros recién llegamos de Picún, mañana vamos a la madrugada de vuelta, así que hemos andado casi todo el día. Así que, pero bien, un año más, este, reconozco a los compañeros. Así que hoy, hoy este, fue un día muy lindo porque nos encontramos con don Lucrecio, que fue el que crió a Jorge Águila, que es su tío. Hace rato que no nos veíamos. Y bien, más que nada, este, agradecido a los bomberos que todos los años, pobres, les ponen la mejor para que nosotros estemos acá. Así que este año nos hicimos una escapadista para poder cumplir con ellos. Para los chicos, una reflexión para los chicos que conocen poco la historia o que la están recién conociendo. No, vos sabés que en eso los chicos la conocen bastante, porque nosotros nos dedicamos todo el año a recorrer las escuelas del interior de la provincia. De hecho, después del 4 nos vamos al interior a recorrer Andacoyo, Chomalala, Oveja, Huecú, Cholar. Y acá todos los años en las escuelas. Y los chicos son los que muchos se interesan muchísimo por las cosas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los chicos? El interés que le ponen, la atención que prestan, los más chicos, ¿no? Porque los más grandes como que están en otro mundo, ¿viste? Pero los más chicos son los que más te prestan. Quieren saber, quieren conocer la historia. Entonces cada uno le cuenta lo que ha vivido. Y siempre diciéndole a nosotros que lo peor que puede pasar a un ser humano es la guerra. Como pasa ahora con Rusia, con Croacia. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es la guerra. La muerte es lo peor que hay. La muerte es lo peor que hay.